Marco Flores, vocalista de la número uno, Banda Jerez, nos platica de su experiencia de trabajar al lado de Pancho Picadientes en el tema Los Compadres. Allá en Guadalajara, en un ranchito para allá, para Tezistán, para allá, para aquel rumbo, y pues salió muy bien, yo creo, ¿sabes? No lo he visto. Que ahora sí, parece ser que Pepe Aguilar fue el último artista en presentarse en el anfiteatro Gibson de los Tios Universales. Durante sus más de dos horas de show, cantó sus grandes éxitos a compañero del mariachi y su grupo. Su espectáculo cerró con broche de oro, con un popurrí dedicado a Don Vicente Fernández. Temas como La María y A Donde Quiera Que Vaya, se escucharon en la primera de las dos presentaciones que Julián Álvarez ofreció en el palenque de Tijuana, Baja California. Los miles de asistentes gozaron con el originario de Chiapas. María, no que no querías, te andaba haciendo la mula, pero ya sabías que era mío, y a tu corazón, corazón. ¡Suscríbete al canal!